La diversidad, el color y la fantasía distinguen a las danzas autóctonas bolivianas. Una de las más notables en la región andina es la Diablada, propia de Bolivia, que muestra la unión mítico-religiosa. Revela el culto a la Virgen del Socavón y al mismo tiempo, la enorme riqueza del folclore y la creatividad de los artesanos bolivianos, que se plasma en las máscaras y trajes llenos de colorido. La Morenada, de origen andino, es otra de las expresiones de música y bailes más sobresalientes en Bolivia. Su ritmo cadencioso muestra la fortaleza de la mujer y el hombre de los Andes. Bellos y pesados trajes identifican a los grupos de danzantes, mientras las polleras y mantas multicolores se lanzan al viento al ritmo de las matracas. Otros bailes como el huacatinti, surisicuri, el tinku. La zaya como máxima expresión cultural del pueblo afro-boliviano. Y solo desde hace algunas décadas, los caporales. La jula-jula. El pugliay. Los auki-auquis o abuelos y los chunchus, entre muchos otros, son parte de la riqueza musical y danzas de nuestro país. Los auki-auquis o abuelos y los chunchus, entre otros, son parte de la riqueza musical y danzas de nuestro país. Los auki-auquis o abuelos y los chunchus, entre otros, son parte de la riqueza musical y danzas de nuestro país. Los auki-auquis o abuelos y los chunchus, entre otros, son parte de la riqueza musical y danza de nuestro país. Gracias.